qué tal gente cómo están seguimos con más logro de entropicero 2 gente hola gente hoy en día vamos a seguir el logro now there are two of them que básicamente como dice el logro es mata a ambos gnomes en el centaurio y bueno gente para conseguir este logro tenemos que conseguir justamente acá al final del capítulo a ver si al final del capítulo zona capítulo 4 zona de exhumación justamente al final que tenemos que al entrar justamente en las minas tenemos que activar unos generadores que después de eso vamos a justamente en el centaurio donde está rodeado de masas en todo no sé hay un montón de alguien sen también de la raza x y justamente ahí no al terminar de activar los generadores no van a aparecer dos gnomes tenemos que matar a los dos gnomes y una vez que los matemos van nos va a tomar este logro un consejo gente para conseguir este logro le aconsejo que si quieren bueno vayan bien armados en justamente para si quieren conseguir este logro es para matar los gnomes o la otra otra opción es que si tienen la la arma la arma ar2 le aconsejo que ahorren la munición del disparo secundario que tiene la bola esa que pulveriza a los enemigos lo hace los mata al instante le aconsejo que se ahorren esas balas para los gnomes que los van a poner malista los pueden matar al instante así que así que la gente más mayor se los muestro y bueno gente como decía para consistirlo tenemos que matar justamente acá los gnomes que van a encontrar justamente acá en la cueva esta tan infestado de mundo zen no recuerdo a ver vamos a entrar justamente acá es un poco difícil básicamente porque tenemos que matar los gnomes los gnomes son más duros de matar a ver vamos a entrar acá está repleto invadido por el mundo zen la verdad viene esto a ver primero agarrar esto rápido antes que rápido rápido voy a colocar esto por si acaso listo bien a ver vamos vamos al miedo ah acaso a ver a ver a ver acaso a matarla a ver ¿Estás de acá? ¿Cómo se arranca? No hay vida acá, tampoco. Acá, no puedo ir por atrás. Me apresuro con esto. Bien. Acá va a estar un poco difícil porque está lleno de repletos. De aliens por todas partes. Ese es el problema, justamente. Pero creo que podemos matarlos rápido estos. A ver. Vamos a abrir esto rápido. Les consejo que les traigan mucha munición. Acá en esta última parte del capítulo. Porque si van a querer pelear con los gonomes, le van a necesitar mucha ayuda. Bien, así que vamos para allá. No tengo... Uh, tengo poca munición. Pero creo que puedo llegar. Creo que puedo derrotarlos. Bueno, a correr acá. Hay que correr acá. Nos queda otra. Era por acá, perdón. Hay que perder el tiempo. Por acá subiendo. Por acá subiendo. Oso, oso. Bien, metemos aquí. Mejor corran porque acá van a aparecer aliens infinitos acá. Bien. Bien. Ahora... Activamos acá los interruptores. Y acá me aparecen las bárbaras de los dos gonomes. Oh no. No, no. ¡Ay! Ah, pensé que iba a romper el vidrio. Bien. Bueno, hay que matarlo. Por si acaso, hago un guardado acá porque... Me voy a poner difícil. Hay que matar esos gonomes. Listo. Creo que no está bien. ¿Dónde está? ¡Gonome! Ahí está. Venga para acá. Venga para acá. ¡Eso! Toma. Uno menos. Al final con esto podemos matarlo. Falta el otro. Y... ¡Eso! Y con esto conseguimos el logro, gente. Así de sencillo. Y además, la cosa es que corran por sus vidas acá. Si no quieren morir. Y bueno, gente. Eso ha sido todo básicamente el logro. Espero estar bien, gente. Suscríbanse en el comentario. Y no vuelven a proceder. Muchas gracias. Chao.